Chicos, ¿cómo estamos? Tengan ustedes un cordial día nuevamente por aquí, por este medio. Ya prácticamente tenemos que acostumbrarnos y es más, ya se termina el año. Bendiciones para cada uno de ustedes, que tengan un bonito día. Y bueno, chicos, a ver, decíamos que rápido se pasa el tiempo, pensar de que tal vez estas clases fueron solamente por 15 días, ¿no? La cancelación o qué sé yo, ¿no? Pensábamos, pensábamos mucho que iba a ser solamente por un mes, ¿no? Estar fuera de las aulas, pero imagínense, ya estamos, mes de octubre, noviembre, diciembre y se termina el año. Cuarto bimestre, rapidísimo. Pero parece mentira, chicos, de esto hemos aprendido bastante, tanto ustedes como nosotros los profesores, ¿no? Uno, vivir en familia, ¿no? Estar en casa con papá y mamá. Dos, ser más responsables, ser más puntuales con las cosas que estamos haciendo. Tres, aprender a manejar la tecnología, ¿no? Muchos no sabíamos. En el caso de nosotros, en el caso del que les habla, uf, esto de la tecnología como que no, no mucho, ¿no? Imagínense ustedes. Entonces, ahora ya hemos aprendido un poquito, estamos avanzando, ¿no? Y como que ya nos estamos acostumbrando a este ritmo, va a ser, va a ser penoso también dejar este ritmo y regresar a las aulas. Aunque ya regresando a las aulas, ya pues chicos, es totalmente diferente, ¿no? Ahí tenerlos atodititos ahí, bien sentaditos, que nadie se mueva, que nadie se pare, que haga su tarea y así, ¿no? Ah, mentira, chicos. Este año hubiera sido totalmente diferente en el aula, el trabajo, el desarrollo de todas las actividades. Entonces, qué sé yo, ¿no? Todo lo que íbamos a realizar, pero por algo será, por algo será. Es simplemente cuidarse bastante y a seguir adelante. Otra no nos queda, chicos. Otra no nos queda. Y bueno, chicos, este, tal vez hoy no está la pizarra mágica, tal vez este, este día, no, o esta primera clase, no vamos a realizar el tema correspondiente del libro. Simplemente les voy a dar algunas indicaciones. Primero, con lo que es el aniversario del colegio. Como ustedes ven, acá tengo la pizarra mágica que dice Feliz aniversario, Consorcio Educativo, Blas Pascal. ¿Cuántos años cumple nuestro colegio? Nuestro colegio cumple nada más y nada menos que 15 años. Eso significa que es su décimo quinto aniversario. ¡Qué rápido, chicos! Y miren, yo ya en el colegio vengo trabajando también ya con esto, 14 años, 14 años al servicio de la comunidad de Oquendo, al servicio de, no solamente de Oquendo, sino tal vez a las afueras, porque tenemos chicos que no son de Oquendo, ¿no? Tal vez, venemos de acá de Cerro Candela, que no es Oquendo. Tenemos por acá de San José, de no sé de dónde. Hay muchos chicos que tenemos ahí en el colegio. Entonces, vamos a decir, al servicio de la comunidad de Oquendo y sus alrededores. Ya tengo, con la bendición de Dios, vuelvo a repetir, 14 años, estar ahí, ¿no? Muchos de ustedes me conocen desde tal vez que estuvieron ustedes en inicial, ¿no? Imagínate qué rápido ha pasado el tiempo. Yo estoy contento, estoy feliz, trabajo contento conjuntamente con ustedes, conjuntamente con sus padres, ¿no? Gracias por el apoyo. Y decirles mil gracias por ese video que ustedes han enviado, el último, ¿no? El último trabajito, que habían tres preguntitas que decían, ¿no? ¿Qué aprendiste durante estos tres trimestres? ¿No? ¿Qué es lo que más te gustó del curso? ¿No? Entonces, por ahí muchos me han hecho llorar, ¿no? Porque hablan de las clases, hablan de este curso de literatura, de que es un arte en la cual te hace pensar, te hace imaginar, ¿no? Cosas. Entonces, yo creo que en sí han aprendido bastante y quiero que ese aprendizaje, chicos, lo tengan presente siempre, no solamente que sea para un examen o por el momento, ¿no? Yo quiero que ustedes, pues, lo pongan en práctica constantemente de lo que han aprendido de las obras, de las diferentes obras que hemos desarrollado, que hemos visto las biografías de diferentes autores. Entonces, esa vida que llevaba ese escritor, tal vez, tomar como ejemplo en nuestra vida diaria, para tal vez no cometer el error de que este escritor cometió o de lo que él hizo a favor de nuestro país o a favor de otro país y tomar, tal vez, ese ejemplo, ese modelo, para de esa manera, pues, a ponerlo en práctica en nuestra vida diaria, chicos. Y es más, aprender a hablar, aprender a desenvolverse. Ese trabajito que ustedes hacieron, ese videíto, no es por las puras, chicos. Ese videíto era con la finalidad de que yo te escuche cómo te desenvuelves. Y efectivamente, muchos se desenvuelven bien. Por ahí muchos como que les cuesta, ¿no?, hablar. Por ahí les falta facilidad de palabras. Pero eso, ¿cómo se logra, chicos? Eso se logra leyendo. Si tú lees, ¿no?, constantemente, agarras un libro, ¿no?, y empiezas a leer, ahí está, lee la Biblia. Y si tú ahí lees, vas a, vas a enriquecer tu vocabulario, vas a, vas a tener al día tu, palabras en tu, en tu vocabulario, manejar sinónimos, manejar antónimos, ¿no? Leer el diccionario, ¿no?, con, diario, con que te aprendas cinco palabras del diccionario con su significado y todo, imagínate cuánto estarías aprendiendo. Lean, chicos. Este curso de literatura es con la finalidad de leer, de tener ese hábito por la lectura, de apasionarse por la lectura. Y no hay lectura mala, sino que a veces nosotros somos los malos, somos los aburridos, que no queremos leer, ¿no? La lectura es, es, es fascinante, es espectacular. Ponte a leer y vas a ver que te va a encantar. Entonces, ese videíto ha sido con esa finalidad de ver cómo tú te desenvuelves. Y por ahí muchos, vuelvo a repetir, se desenvuelven bien y gracias por esas palabras. Yo estoy eternamente agradecido. Y por ahí muchos que han participado con su papá, con su mamá. Y eso me ha encantado y eso me ha gustado, ¿no? Que papá y mamá ahí participando conjuntamente con su hijo, con su hija. O por ahí muchos también han estado con su hermano, con su hermanito, con su primo. Me decía, profesor, es mi primo que me va a hacer la pregunta. Bárbaro, para mí era una alegría, está participando en la familia, ¿no? Entonces, eso me da gusto, me da gusto de que, parece mentira, haya integración, ¿no? Y el curso es comunicación, ¿no? Que haya comunicación en la familia, que haya comunicación con las amistades, con los amigos, con el profesor, ¿no? Con el compañero, ¿no? Que haya esa comunicación. Por eso es el curso, ¿no? De comunicarnos. Ya chicos, entonces, también decirles de que hasta el 16 hay para enviar sus videos para que el 31 de octubre, mira, el 31 de octubre vamos a tener una actuación virtual. Me parece que en la mañana, ¿no? Del 31 va a haber una misa y en la tarde, a partir de las 5, va a haber una actuación de forma virtual. Entonces, todos vayan a hacer su canchita, su parrillada, su pullada y te sentas ahí frente a tu computador o frente a tu laptop o en tu celular y obviamente vas a ver la actuación, ¿no? ¿Qué vamos a presentar en la actuación? Obviamente, pues, tu video, lo que tú vas a hacer, ¿no? Claro. Entonces, ojalá que quedes como clasificada para que tu video se vea, pues, ¿no? En la actuación virtual. Ojalá. Háganlo, chicos, por favor, de todo corazón por el colegio. Nosotros, bueno, yo quiero el colegio y ustedes también, pues, ¿no? Lo mismo. Entonces, hagan sus videitos, por favor, ¿ya? No se olviden. Ahora, concerniente a lo que es ya el curso, el curso de literatura en este cuarto trimestre, chicos, escúcheme, por favor. En esta ocasión, tus tareas, en el trimestre anterior, han estado enviando a mi número telefónico personal, ¿no? ¿Se acuerdan, chicos, que yo les di un número telefónico para el curso de lenguaje? Ya, perfecto. ¿Sí se acuerdan? A ese número me van a enviar todas sus tareas, ya no al personal que yo tengo, porque con esos videos que me enviaron, chicos, el celular explotó. Imagínense, tanto video. Se llenó, se llenó, se llenó y el celular ya no funcionó. Entonces, ahora no sé qué ha pasado. Tuve que borrar, formatear todo, resetear todo y me han dicho, pues, no, que ya no... Ese celular, el celular como que ya no da más, ¿no? Ya con archivos, con videos ya no da más. Entonces, por eso, voy a habilitar el otro número. Si te has olvidado del número, en la plataforma voy a poner el número para que de esa manera usted envíe sus tareas por allí. ¿Estamos? Listo. Ahora, sobre, sobre las tareas. Ahí hay un comunicado. Léanlo, por favor. Léanlo, léanlo ese comunicado, porque ese comunicado dice que pasado los cinco días que es para que envíes tus tareas, al sexto día ya no se recibe. Sé que una octava, ni otra, ni un mes no se recibe la tarea simple. Si te olvidaste o no mandaste tus tareas, el profesor ya no te va a recibir tu tarea, ¿ya? Ya no. Entonces, por favor, ten en cuenta eso. Sé responsable. Hemos dicho desde un principio la responsabilidad. ¿Verdad, chicos? Ahora, la forma de envío. Por favor, si hay examen, hay libro para desarrollar, hay ejercicio, por favor, todo eso es junto. Tanto examen, ejercicio, todo junto me tienes que enviar. No me envíes uno por uno. Primero el examen, luego mañana el libro, luego así no. Tienes tiempo cinco días, entonces, termínalo. El primer día tal vez haces el examen, haces esto, el otro, o tal vez el primer día nada más desarrollas todo y me lo envías. No me lo envíes por separado, ¿ya? Para que de esa manera yo de un solo porrazo te revise todo. ¿Ya, chicos? Entonces, por favor, con esas indicaciones vamos a empezar este cuarto bimestre. Por esta vez no hay clase. Solamente voy a subir en la plataforma una lectura para que te apasionen por la lectura. Hay una lectura. Diviértete leyendo, ¿ya? Solamente hay una lectura. Ya será para la próxima clase. Vendrá la pizarra mágica y todo ello. Hoy estoy solamente con lo que es referente al aniversario del colegio. Ya la otra, ya en sí, vamos con la clase y el desarrollo del libro. Chicos, conmigo será hasta la próxima clase. Un abrazo gigante para cada uno de ustedes. Igual forma para su familia, para sus padres. Ah, mil bendiciones para cada uno. Permiso. Hasta la próxima. Chao, chao.